LeBron James, eliminado este lunes con los Ángeles Lakers en la final del oeste con los Never Nuggets, dejó interrogantes sobre su futuro en un mensaje cripto en la rueda de prensa tras el cuarto y definitivo encuentro. No me gusta decir que fue un año exitoso porque no juego para nada que no sea ganar campeonatos en este punto de mi carrera. No es divertido para mí no ser capaz de ser parte de las finales, argumentó en la última pregunta de la conferencia de prensa tras el encuentro. Pero veremos, veremos, veremos lo que pasa más adelante. No sé, siendo honesto, tengo mucho en lo que pensar. Solo personalmente siguiendo adelante con el deporte del baloncesto, tengo mucho en lo que pensar, agregó antes de cerrar la rueda de prensa. Y como hablamos del posible retiro de LeBron James, ahora hablamos de Nikola Jokic, que es un jugador como pocos que jamás haya visto la NBA y ahora llevará a los Nuggets de Denver a donde nunca han llegado. Jokic tuvo 30 puntos, 14 rebotes, 13 asistencias para que los Nuggets avanzaran este lunes a las finales de la NBA por primera vez en la historia de la franquicia. Al barrer la serie de finales de la conferencia oeste con la victoria, 113 a 111 ante los Ángeles Lakers. Jokic consiguió su octavo triple doble de la post temporada en el tercer periodo. Superó el récord de la NBA de Will Chamberlain del 1967 con la mayor cantidad de triples, dobles en unos playoff. Ahora cruzamos las líneas de cal con Luis Castillo que lanzó 6 innings sin permitir anotaciones y los marineros de Seattle aplastaron el lunes por la noche 11 carreras por 2 a los atléticos de Oakland. Luis Castillo que tiene un récord en lo que va de temporada MLB 2023 de 3 y 2 y frenó una seguidilla de 2 derrotas en apertura y sobrepasó los mil ponches. El derecho abanicó a 8 y concedió pases por bolas contra Oakland. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en alterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.